Ya nada, está congeladísimo Voy a meter la mano así un poquito y la voy a mezclar a ver si hay suerte y la voy a sacar de ahí De todas formas yo voy a salir ahora a buscar un día a ver si encuentro el repollo que estoy buscando Bueno el col o como se llame, porque el repollo aquí creo que es el rizado Pero antes le voy a dar de merendar a mi peque que se acaba de despertar Le voy a hacer un platanito con una manzana Y le voy a poner también dos galletas Yo le doy estas galletas a Marco Que son las galletas María Cero azúcares Cero azúcares Caca Pero bueno Nos gusta que pongan estas cosas, sin azúcar añadido, sin no sé qué Pero al final todos tienen Mirad a mi pequeñajo Marco Hola Sigues con tu globito Bueno pues está Uy no puedo abrir esto Está Está aguantando quería decir El globito Bueno está sobreviviendo, estaba buscando Veis es que si busco otra palabra, un sinónimo o algo Me vienen las palabras Pero si me empeño a buscar la palabra que quiero Porque sé la que quiero No me llega, no me llega Uy que se ha caído mi chico Tú que quieres gorda La he tenido la pobre en silencio Y yo a Bubu le he dicho No hay pelota Porque Marco está durmiendo No muevas la pelota Y no se la he quitado Se la he dejado Entonces ahora se está poniendo como loca Con la pelota Y bueno Me voy a poner ya con esto Bueno Ahora ya me voy a lavar las manos Que toco a la pelota de Bubu Ay la manzana no está limpia La manzanita La manzanita La manzanita La manzanita Ay la verdad que se me ha pasado súper rápido De estas dos horitas que ha dormido Marco Bueno dos horitas Dos y media casi Bueno llevaba ya ahí diez minutos despierto Porque yo aunque le oigo que está despierto No voy enseguida a por él Le dejo un poquito así Él juega con sus juguetitos Además de momento no es de noche Así que veía algo ahí en la habitación ¿Qué más quería yo? Ah no Los dejo porque tengo que coger el cuchillo Uy no Mirad lo que hace No Oye Quita el pie de ahí Eso no se hace Y sabes que no se hace Oye Te voy a regañar No cierres los ojos Quita el pie de ahí Quita el pie Marco quita el pie No 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 Mami es de nanás ¿Qué pasa si ti? ¿Naná? ¿Naná? ¿Quieres naná? ¿No quieres naná? Cosita preciosa de mamá Mamá te quiere mucho Mucho te quiere mamá ¿Vale? No me enfades Luego mamá se pone como loca Ya sabes Bueno Se te ha caído el chupete Toma pípica Que rico mi nena Muy bien Marco La cámara No se puede tocar De momento ¿Vale? Hoy sigue siendo Valentine's Day ¿Eh? Al final me animé Y salí a buscar repollo Y mirad lo que tengo aquí Repollo Bueno Col O repollo O berza No sé cómo le decís Bueno He comprado dos de estas También me he comprado Un poquito de perejil Me gusta mucho la verdura Y he comprado Otro de pollo Bueno Mi perdición Croazanes con chocolate Ay Menos mal que me acordé Me había comprado unos conos De estos de día Y se me estaban derritiendo así Bueno Au Que te como Au Que te como Que te como Que te como Mirad esto Estos son mis favoritos Oh Se llaman Knupers Pack Knupers Wow Están riquísimos Si me compren dos Vale como Un euro Dieciséis O por ahí El pack de cinco ¿Qué más tengo por aquí? Pues Otro de pollo Y otro Knupers Vale A ver como lo agarro Así Me está matando con la pelota Estoy por quitársela Y escondérsela Está muy Muy pesada Bueno chicos Ya que tengo el repollo Bueno No lo voy a hacer hoy Porque ya sabéis Que la carne No está desconjada Y ya Desistí de De Esforzarme A descongelar la carne En fin Que esta la vamos a hacer Mañana ¿Vale? O sea que mañana Vais a tener El vídeo De los Armales Y Y bueno Pero mientras Creo que el siguiente vídeo Va a ser solo de cocina Entonces va a ser La receta de Sarmale Y también os voy a grabar Hoy Una receta que voy a hacer De espinacas Para Leo Es una guarnición Y luego también os voy a grabar Mis feletes empanados Con mi calabacín empanado Que le voy a hacer Para Leo Hoy Que os había dicho antes En el otro vídeo De que es la comida Por vuelta de Leo Y como es Valentine's Day Pues Y somos tan románticos Que va Es una mentira No soy romántica Nada Pero Bueno Ha coincidido Creo yo Au Que te voy a pillar Au 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 Que te voy a pillar Que te voy a pillar Tiki 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 Venga sal de ahí Sal de ahí Que te vas a caer No 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 Que te me vas a caer Con esto Y me da mucho miedo Ven 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 Bueno Ahí con las botas Marco Hi mami Hi mami Que me da mucho miedo eso Que es que te pille Au 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 Ya está ¿Nos vamos? Vamos Dale manita a mamá Vamos Ven aquí Ven Mira Mira como te vas a caer Ven aquí Mira 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 Ya Que bien Que bien Que bien Que bien Que tal es Que tal es Te has caído Que ha dicho mamá Que ha dicho mamá Que te vas a caer Que ha dicho mamá Ay mami Que eso no es gracioso Eso no es gracioso Te ha dicho mamá Que te vas a caer Bobo Ay cosita Ay que cosita Mami Mosa Madre ¿Por qué no escuchas a mamá? Ven Ve abajo Ay ese calcetín Espérate Que se te está yendo Por el rato Te voy a poner Que se te está A ver Venga Así ¿Qué está? Mira No hay dibujos No hay que estar Loco Bobito Mi bobito Ya está Ya está ¿Dónde está el azúcar? Azúcar 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 Por aquí Bueno Voy a echar las fresitas Con plátano y azúcar Y luego os grabo La otra vez Esta que os contaba antes Tengo mis fresitas Con azúcar Yo creo que No voy a poner Más plátanos Porque me he pasado De las fresas He puesto todas las fresas Tenía que ver Si he hecho mitad A mitad Dios Que 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 oler Tienen Hay algunas Que están Buenísimas Bueno Como siempre Algunas Duras Y crudas Pero Hay bastante Buenas Y huelen Super bien Bueno Las voy a tapar Con papel Milmo Si Y las voy a meter En la nevera Hasta Después de la fría Bueno chicos Para esta receta Vamos a necesitar Espinacas Esta es una bolsa De 300 Gramos Pero yo Voy a Poner como 250 Porque voy a guardar Un poquito Para hacerle Amarco también Mañana Un poco de espinaca Con quesito Y nada Un poco de Espinaca Leche Mirad que poquita Cebolla Que pongo Vale Dos cucharadas De harina Y quesito Para gratinar También Se pondría Ajo A esta receta Pero yo no pongo Porque ya sabéis Que a Leo Le repite mucho Y además Va a ser una comida Que se la va a llevar Mañana a trabajar Entonces no Quiero que se sienta mal Trabajando Así que nada Yo ya tengo Mi olla En el fuego Y la vamos a poner A calentar Voy a picar La espinaca Y la vamos a rehogar Cinco minutos Vale Tiene que estar Pochadita Chicos Mientras rehogo La espinaca Pues voy a triturar La cebolla Vale Porque la voy a sofreír Luego con Con harina Para hacer helado De chamel Y tiene que estar Bastante triturador Por lo menos Es lo que pone la receta Vale Que esto No es una receta Inventada por mi Bueno Ya que están Herviditas Las vamos a escurrir De agua Vamos a escurrirlas Bien 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 Aplastándolas Me ha parado La cámara Lo siento En la misma Hoya que había Hervogado La espinaca Vamos a poner Dos cucharaditas De aceite De oliva Y ponemos La cebolla Que hemos triturado Vale Es lo que tengo yo Aquí Mi cebollita Y sofreímos Poquito Y una vez Una vez que está Sofrito Vamos a poner Las dos cucharaditas De harina Yo las tengo Aquí en una taza Y luego El vasito De leche Y la espinaca Así que yo voy a poner Ya la La harina Y ahora que hemos puesto la leche Nos dejamos de batir Tengo aquí un pichuchi conmigo Es mejor coger el tel este Vale Y batir con el Mi bechamel ya está Y bueno Ya que está Vamos a poner un poquito de sal Un poquito de pimienta negra Y un poquito de nuez moscada Yo pongo muy poquito Porque no me gusta mucho la verdad Y seguimos mezclando Y ahora añadimos las espinacas Esto ya está Así que lo retiramos del fuego Ahora tenemos que vertirlo en un Molde para meterlo al horno Pero ha salido tan poquita cantidad Que no sé dónde meterlo Tenía esto preparado Pero es que esto es muy poquito Muy muy poquito Y no sé en qué meterlo al horno De verdad Es que yo creo que algo más pequeñito No tengo Voy a tener que ponerlo en eso Y luego ponerlo en el tupper de leo Al final sí que la tuve que poner En esta bandejita Chicos Porque no Mirad que poquito que es No he encontrado otra cosa Así que lo tuve que poner aquí Y ahora le voy a poner Un poquito de queso Para gratinar Yo tengo esto de Cuatro quesos Mezcla Vale Vosotros podéis poner cualquiera Le voy a poner así quesito por encima Lo voy a meter a gratinar Y ya está Listo Esto ya está chicos Voy a apagar el horno Bueno Bueno de hecho lo voy a dejar abierto Para que se enfríe bien Mirad que taza tiene Que rabia que no me gusta Porque me gustaría probarlo Pero que no Bueno Tengo aquí preparado el tupper Pero lo voy a poner aquí Ya no se va a ver tan bonito en el tupper Y nada Estoy preparando ya Para lo de la siguiente comida Así que siguiente Y la siguiente comida va a ser Pollo empanado Con calabacín empanado Y bueno Como aún es temprano Son las 9 y 20 Y le voy a llegar a tarde hoy Sobre las 10 y media O sea que O más tarde Así que voy a tener que Hacerlo súper tarde Me lo voy a preparar mientras Así que me voy a cortar Tanto el pollo Como el calabacín Para tenerlo hechito Y todo en los cuencos preparados Como los huevos El pan rallado La harina Y esas cosas Así que os lo voy a enseñar mientras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad que hora es Las 10 y 40 Ah, súper tarde Para que veáis La que hora cenamos A las 11 y media vamos a cenar Muy bueno Voy a poner 3 huevos Porque además del pollo Voy a empanar también el calabacín Entonces Me hará falta más huevo Así Yo le pongo Un poquito de pimienta Un poquito de sal Y también me gusta ponerle al empanado Al huevo Un poco de mostaza Vale A ver si puedo abrirlo Así Vale Y nada Voy a batir Encender esto Vale, aquí voy a freír el pollo Y aquí Luego Voy a hacer el calabacín Vale Voy a sacar el pollo Que está en la nevera A ver si os pongo aquí Si se ve algo Sí, porque todavía no están Yo antes hacía el empanado Al revés Que es Primero por pan rallado Y luego por huevo Bueno, de hecho En mi país Lo hacía con harina Pero aquí lo hago con pan rallado Y era pan rallado Y huevo Pero ahora lo hago al revés Porque lo he visto en mi hermana Y me gusta más Porque queda más crujiente Primero huevo Y luego pan rallado Vale Así que ya voy a poner Por aquí Los filetitos Y dos Suelo freír Tres en la sartén Porque es una sartén grande Así que voy a poner Tres Bueno, voy a esperar Que se me caliente El aceite El perejil que he comprado antes Lo he puesto en un vasito con agua Me gusta tenerlo Varios días Así en un vasito con agua Por si me necesito fresco Antes de congelarlo Y se está levantando Y veréis que hasta mañana Se pone recto Y bueno, mañana voy a cambiar el agua Y así No sé, dos días Por lo menos lo tengo así Luego ya si veo que no hago comidas Así que necesite Perejil fresco Pues lo pico Y lo meto así En papel de aluminio Y me lo congelo En saquitos pequeños Bueno, yo creo que esto ya está Ahí vamos Y lo congelo Hoy es otro día, por cierto, estoy en la misma ropa de estar por casa y me quiero dar un poquito de deprisa porque es la una de la tarde y se va a despertar Marco y bueno, se llama Sarmale, es un plato rumano de carne picada, bueno, con especias y arroz y se envuelven así en hoja de repollo, de col, de berza, como os gusta decirlo y nada, primero porque lo voy a hacer con berza fresca, normalmente la hacemos con berza agria que no hace falta rehogar pero esta al ser fresca sí, entonces he puesto una olla de agua a hervir y he puesto el repollo para rehogarlo porque se tienen que quedar las hojas blanditas, muy blanditas y finitas, bueno, este no es el de pollo que me gustaría pero bueno, aquí es lo que encuentro y nada, antes de ponerlo en la olla para para ablandarlo yo he hecho unos cortes por aquí ¿vale? donde el culo de la berza para que luego las hojas se desprendan solas ¿vale? mirad, se están desprendiendo ya ¿vale? y bueno, no sé, lo dejáis como 10 minutos de un lado y del otro hasta que se ablande bien, 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 bien y luego me queda otra aquí que voy a tener que hacer, voy a hacer las dos porque no sé que hojas me voy a encontrar por si están rotas, por si están muy pequeñas y no puedo hacer los rollitos así que voy a hacer las dos, total, no pasa nada y luego tengo aquí la carne que es un kilo de carne picada, esta vez es de cerdo, se puede hacer también con vaca o con mixta, uy, casi me ha caído, bueno, esta ya está descongelada desde ayer en la nevera, habéis visto como me ha costado descongelarla y bueno, luego tengo una cebolla, un poquito de arroz, voy a poner como una manita, así tampoco mucho porque luego se va a llenar de arroz y no va a haber carne, un poquito de tomate frito ¿vale? y lo que voy a hacer, os voy a dejar por aquí para poder poner la carne en el bol, esto así, voy a apartar esto, voy a picar la cebolla, voy a poner a freír la cebollita, no hace falta en realidad ponerla a freír pero a mí me gusta hacer que se quede blanda, vale, así, muy bien, y ponemos un poquito por aquí y por aquí. Ya que está la cebolla frita voy a poner un poquito de arroz, eso es suficiente, una manita, no hace falta freír el arroz ¿vale? solo para que se hinche un poquito pero en realidad no hace falta porque como se va a hervir como dos horas y luego al horno y esas cosas pues no. También ponemos un poquito de tomate frito, es porque me gusta que se olgan rojitas, que salga la carne aquí roja. Voy a poner todo esto pero no estaba lleno el paquete, estaba como a mitad, a mitad de paquetito pequeñito. mirad mi parejil de ayer como se ha levantado, que bonito que es, te cambia el agua, me encanta, me encantan las cosas verdes en casa, me encantan las plantas, lo que pasa es que no me duran mucho, pero voy a poner todo aquí, encima de la carne, muy bien, luego aquí voy a poner un poco de pimienta negra, voy a poner sal, hay mucha gente que prueba la carne pero yo pongo un poco a ojo a la sal. Y bueno, mi receta en realidad es la distinta porque antes ponía ¿cómo se llama? orégano, ponía tomillo y esas cosas, pero ahora estoy haciendo una receta que le gusta más a Marco o a Leo, así que no voy a poner absolutamente nada de eso, sino solo sal, pimienta y esto que es, normalmente es caldo de pollo, ¿vale? en polvo o en pastillas, si tenéis, voy a poner un poquito, porque le gusta mucho a Leo, y ya está. Y esto todo lo vamos a remover con la mano, pero ahora como quema, voy a dar así un poquito de vuelta para que se mezcle con la carne que está fría y no me quemen las manos. Y ahora voy a meter la mano, que ya no quema, voy a mezclar bien, 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 bien. Voy a sacar ya la primera versa para poder meter la segunda. Ahora con mucho cuidado porque esto quema y pesa, está llena de agua. Aquí. Bueno, yo ya tengo las hojas sacadas de la versa, aquí están las hojas grandes, que voy a hacer los rollitos y aquí son las pequeñas que estaban más cerca del culo de la versa. Entonces, esta también las vamos a aprovechar porque en el culo de la olla vamos a poner versa picada, ¿vale? Como una cama así de versa picada antes de poner los rollitos. Y bueno, mientras que se me hace la otra versa, porque la estoy esperando, porque aunque son grandes las hojas estas, no han salido muchas, son como, no sé si son 10 o 12, pero suelen salir como dos rollitos de una versa. Por ejemplo, de esta sale una, pero hay algunas enormes que salen dos. Y bueno, tampoco es que tenga mucha carne, un kilo de carne pues suelen salir como 25, o sea, armar eso por ahí. Lo voy a cortar por la mitad. Y la cortáis por donde las terminaciones es estas, ¿vale? Entonces, esta es una hojita para que salgan un rollito. Y os voy a dar un ejemplo, ¿vale? Porque no os voy a grabar luego. Y mirad, esto lo quito de aquí. Y la otra hoja también. Esto lo tiramos. Luego de aquí saldrá otra. Y vamos a hacer una, por ejemplo, ¿vale? Para que veáis cómo se hace, porque esto es un rollo que nos va a grabar todo esto. Cogemos un poquito de carne, la hacemos así en la mano. ¿Vale? Se pueden hacer más grandes o más pequeños. Yo a mí cuando me da pereza hago unos cachos armales enormes, súper grandes. Mirad, la pongo aquí. Y la envuelvo. Uno, dos y tres. Como tres veces. Y ahora la cojo en la mano. Bueno, lo que sobra lo corto. ¿Vale? Tanto de aquí como de aquí, pero de momento le voy a meter dentro, pero muy despacito, ¿vale? Porque esto se puede romper. Hay que empujar muy, muy, muy despacito. Así. Ya tengo uno metido. Y ahora el segundo, que creo que es un poquito grande. Le corté un poquito. Voy a meter. Uno y dos. Empujamos un poquito, un poquito. No apretéis mucho los armales, ¿vale? En la mano. Para que no explote cuando empujéis. Y bueno, este es un rollo, chicos. Chicos, ya las tengo hechas. Y lo que voy a hacer es ponerlas al fuego, ¿vale? Y voy a coger agua. Y las voy a cubrir de agua. Solo que pase así un poquito por encima. Y ahora vamos a poner persa por encima también. Vamos a cubrir. Un poquito. En realidad la gente se come esta versa también. Yo no me la como porque ya tengo suficiente con los rollitos. Así que no. No me como esta. Bueno. Y ya está. Yo las dejo hervir como 40 minutos, por ahí, una horita, lo que queráis. De verdad. En realidad yo antes solo las hervía, no las metía al horno ni nada. Entonces las dejaba hervir como dos horas, dos horas y media y ya estaban hechas. Ni las probaba ni nada porque sabía que ya están hervidas después de dos horas y media. Pero ahora lo que hago es dejarlas una hora en el fuego que hiervan un poquito y luego las meto al horno. El caso es que mi olla, como tiene asas de plástico y no puedo meterla al horno y tampoco tengo otra para que vaya con el horno. Antes destornillaba las asas, pero hoy me daba una pereza que dije, bueno, prefiero hervirlas así y luego me las voy a poner en una bandeja de esta de transparente de hena y me las voy a meter al horno, ¿vale? Así que os voy a enseñar luego. También se puede poner un poquito de tomate frito por encima y creo que yo lo voy a poner un chorrito así de tomate frito por encima. Así sale el agua rojo y le da un poquito más de sabor. Y ¿qué más? Ah, como no tengo tapa para esta olla, lo que hago es coger un plato y las tapo con un plato. Porque de esta manera no salen a la superficie y no me chorrea el agua, ¿vale? Bueno, esto se va a hinchar un poquito de todas formas. Así que nunca llenéis la olla hasta arriba o pongáis las armadas hasta arriba. Que sea en una olla más bien grande que pequeña. Bueno, chicas, ya las tengo en el horno. No tenía batería en la cámara, así que no pude grabar. Cuando las puse en la bandeja, pero bueno, es cogerlas de la olla y ponerlas en la bandeja. Y mirad, llevan dos minutos en el horno. Las he vuelto a poner en otro recipiente y al horno. Y las dejo así dos horas. O sea, una hora y media he puesto el reloj de momento y luego a ver qué me parecen. También es verdad que voy a mirar de vez en cuando qué tal están y si se están dorando demasiado por encima, pues le voy a poner papel de plata, de aluminio, para que no se me quemen por encima y se sigan haciendo por dentro. ¡Tarán! Por cierto, no están muy bien arreglados y así porque les he dado la vuelta mucho para que se doren por los dos lados, ¿vale? Mira. Me dan ganas de comer. La verdad que tengo un poquito de hambre. No las voy a sacar de aquí porque las voy a dejar aquí en el horno. Las voy a tapar con el papel de aluminio que tenía encima, ¿vale? Y las voy a dejar aquí. Y ya están súper hechas. Mirad, me encantan cuando se doran así. Por eso le he dado la vuelta ahí. Mirad lo del fondo que está así como oscurito porque ha chupado todo el agua que tenían y se quedan sequitas y me encantan cuando se quedan secas. Bueno, ya que voy a poner el papelito, voy a apagar el horno y las voy a dejar aquí, así entreabiertas, pero no quiero que se me sequen mucho por encima del aire. Y bueno, con vuestro permiso, ahora que hemos terminado ya el vídeo, me voy a echar una cabezadita porque la verdad que estoy súper cansada. Hoy he estado todo el día de pie también y me duele un poco la cabeza. Marco está durmiendo ya de media hora, así que voy a aprovecharme. Tombe también media horita. Y nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo y que os haya dado ideas para la hora de cocinar, que si o si estáis como yo, que ya estoy escasa de las recetas que hago siempre las mismas. De hecho, me he escrito aquí en la... no sé si se ve. A ver. Filete empanado con calabacín, fajitas de pollo, pollo pibil, albóndigas con puré, burrito, filete de pavo con verdura, arroz con pollo, magro con cuscús, carbonara, arroz con curry. A ver si hay algo por aquí. No. Porque es solo para acordarme de algunos platos que suelo hacer porque es que a veces tengo días que digo que hago, que hago, que hago y además que no me apetece nada. Pues si sois como yo y buscáis ideas por YouTube porque es lo que yo estoy haciendo, busco recetas. A veces pues me fijo en lo que tengo en la nevera y busco recetas con calabací o recetas con zanahoria o recetas con patata no sé qué y así y me salen y me vienen ideas y nada. Y si llegáis a hacer alguna receta de estas, dejádmelo en los comentarios a ver qué os ha parecido y qué tal os ha salido. Bueno, y nada. Espero que os haya gustado mucho. Espero que me salga rápido el olor de casa de Bertha porque huele a pedo en casa. Hasta mañana va a oler a pedo, por cierto, os aviso. Os voy a volver la casa a pedo, literalmente, cuando hacéis repollo y más cuando están dos o tres horas así al horno hervido. Y puedo cerrar las ventanas porque estoy con las ventanas abiertas y me estoy congelando un poquito. Y bueno, espero veros en el próximo vídeo.